Música Viejo, no has visto un chamo ahí de camisa negra Sí, quizás para allá tiran una tumba para allá Más abajo, para abajo Derecho, gracias Hermano, perro viejo ¿Qué pasa viejo? No puedo viejo Tranquilo hermano No hermano, no aguanto, no aguanto No se entiende viejo No hay palabras hermano, pero hay que superarlo viejo Ya deja esa botella por ahí hermano Ya me caga, vale Ya hermano, vente, párate Vente, vente La vida sigue hermano, vente No, no quiero irme viejo, no puedes pégame aquí, mamá Vale hermano, vente, vente Vámonos hermano, vente, vamos, vamos Jackson 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 No está hablando algo serio Y este se queda dormido Jackson Jackson Chamo mi mamá, viaco Mi mamá hermano, mi mamá ¿Qué pasa chamo? Ya va, ya va hermano ¿Qué pasó viejo? Aló Bendición madre, ¿cómo estás? No madre Tu una pesadilla contigo Demasiado horrible madre No, no, no quiero ni hablar de eso De verdad que madre, eres lo más bello que tengo en este mundo No me imagino esta vida sin ti Te amo madre, nos vemos al rato en la casa Un beso ¿Tú eres el loco? ¿Rolosito me pegaste? No, hermano, me quedo dormido, tú eres una pesadilla Hasta tú estás conmigo en el cementerio No, vale, se ha pegado, tú eres loco chamo Sí hermano, no es feo Ahorita que viene el día de las madres, tú eres loco Mira, hablando del día de las madres Deberíamos hacernos una rumba candela Para llevar a nuestras madres a... No, no solo a nuestras madres A todas las madres de Venezuela Deberíamos regalarles una rumba gratis En Madison ¿Este domingo? Este domingo, de una vez Totalmente gratis Cortesía de nosotros DJ Viaco Jackson, Aplosión Latina Hagámoslo real ya Vamos con todo Este video fue hecho con la intención de que las personas que no valoran hoy a su madre Abran los ojos Y no esperen que sea demasiado tarde Ya que lo único seguro que tenemos es la muerte Y no sabemos cuando nos toca Por eso valoremos hoy y disfrutemos de la vida Recuerda que la felicidad está en los seres que amamos En este día de las madres Sé que muchos darán lo mejor de sí para llenar de detalles a las reinas de la casa Pero si no tienes para comprarle algo Ten muy en cuenta que el mejor regalo es tu presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video